Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo, dame cojo y otra vez. Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es. Ahora suena el cutoff y ya en el cuerpo se siente que es lo que es. Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez. Dame, dame conga. Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien. Suena bien, suena bien. Oye, espérate, ¿viste cómo sonó? El featuring de Michael con Luigi Boy. Dios, que rico.